Hola, soy ingeniero de software especializado en aplicaciones web. El puesto de ingeniero de software surge alrededor de los años 60, pero no es hasta los 80 que se considera más que una profesión. Con los años, profesionales de todas las áreas se han unido al sector, desde matemáticos hasta diseñadores. Básicamente, yo me dedico a crear aplicaciones diversas que satisfacen la demanda del cliente y, a su vez, la realización de software que sea preciso, eficaz y fácil de mantener en el tiempo. ¿Qué competencias destacaría como relevantes para realizar este trabajo? Es importante saber inglés, ser creativo, ser resolutivo, crítico con uno mismo y tu entorno, tener una buena comunicación para poder ser claro y preciso en lo que se quiere transmitir y, lo principal, ser flexible, siendo esta la competencia más importante. Para finalizar, ser ingeniero de software, como muchos pueden pensar hoy en día, no es solo saber de matemáticas o de cómo funciona por dentro cada lenguaje, o de ser lógico o esquemático. Lo más importante es ser creativo. Si te interesa más sobre el supuesto, te invito a escuchar mi podcast.